Hombre, pues acogéndonos a las explicaciones que se nos dio en el pleno del día 25, la Diputación Foral de Vizaya sostiene los programas vinculados a los servicios de responsabilidad pública gestionado por las entidades del tercer sector mediante convenios que deben ser acordes a los costes del servicio. Consultado al departamento, este procedimiento se lleva a cabo por parte de los responsables y técnicos forales mediante el diálogo permanente con las entidades y teniendo presentes las auditorías que reflejan los costes reales de los servicios que se prestan. A partir de ahí, los convenios son revisados si es necesario. Como ya he señalado, la revisión y fiscalización de los convenios la llevan a cabo tanto técnicos del Departamento de Hacienda como del Departamento de Hacienda. Esta forma de trabajarnos nueva se ha llevado a cabo en ejercicios anteriores, viéndose reflejado también en los presupuestos de 2023.